Hola, hola Y nunca las voy a perder Por eso aprovecho esta noche Tal vez no puedas entender Por eso aprovecho esta noche Tal vez no puedas entender No me importa poner las reglas No me importa a mi mujer Mañana cuando te levantes Y veces lo que dije yo Ay viejo, en este juego A mi siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Me está a tomar Levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río Me está a tomar La nuestra es agua del río Y 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 la nuestra es agua del río Al cinco minutos perdí No me importa mi mujer, María, no te levantes Y dices lo que ha dicho yo, ay viejo, en este juego A mí siempre me toca perder, siempre hablaba sos vacío Con agua de la ciudad, la nuestra es agua de río mezclada con mar Levanta los lazos, mujer, y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar La nuestra es agua de río mezclada con mar Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad La nuestra es agua de río mezclada con mar Levanta los lazos, mujer, y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar